Lo he hecho durante muchos, muchos años de mi vida. Pero ahora ya, pues… Al estar en Barcelona, evidentemente es diferente, ¿no? Yo… Mis veranos, gente, eran… Irme muchos días al pueblo, en Navarriz, un pueblo muy pequeñito, al lado de Guernica, a unos 20 minutos de Guernica. Y después, de más pequeño, irme a Noia, a Galicia. Comía… Pero qué feliz era. Comiendo todo el día, haciendo deporte todo el día. Llegabas a casa, estabas reventao. Luego igual te habías comprado el markup a ver los fichajes de esa temporada o los cromos nuevos de la liga. Buah, eso sí que era vida, tíos. Eso era… Eso era muy bonito, tío. Eso era muy bonito, tío. Te levantabas, vacaciones de verano en clase, no tenías nada que hacer, te tocaba los huevos, te levantabas tarde… Buah, era la polla. Era la polla. Euskadi y Galicia, lo mejor de España. La verdad que sí, tío. A mí es verdad que España, en general, me gusta mucho. He disfrutado mucho de Andalucía. Me gusta mucho San Cugat, te tengo que decir. Me gusta mucho Asturias, por ejemplo. Las islas españolas me gustan mucho. Pero es que este país es increíble, vamos a ser sinceros. Es que este país es increíble, hay que decirlo. Cuanto más salgo, más me gusta. De verdad, es así. O sea, es increíble. Las cosas como son. O sea, no he estado en todos los sitios, pero bueno, he estado en la gran mayoría. A ver si tengo el clean fit. A ver. Eh… Luego terminamos el vídeo, gente. Voy a pedir el clean fit. Como la gente del norte no hay en ningún sitio. A ver, yo obviamente a Bilbao le tengo un cariño muy especial. He estado mucho en Vitoria también. Tengo familia en Vitoria. Tengo familia en Galicia también. Muchos amigos en Galicia. Pero es que en Andalucía también tengo familia, tío. La gente de Andaluza es top. Granada es top. Granada a mí me ha flipado. Sevilla me ha encantado. Murcia. Murcia es increíble. Qué bien comí en Murcia cuando fui tres días. Qué infravalorado está Murcia. Cuántos memes hay. Es que es muy difícil quedarme con un sitio. Hombre, yo me quedo con Bilbao, coño, porque es mi tierra y es donde he nacido. Pero a mí me dices, Eva, y tienes que vivir en Coruña. Joder, yo en Coruña vivo de puta madre. En Asturias. Joder, en Asturias, qué bien comí cuando fui a lo de central lechera asturiara, tío. Madre de Dios, Asturias, tío. Madre de Dios, Madre de Dios, Asturias, tío. Ojo, Asturias que no es el top 1 de España donde se come. Madre de Dios, yo lo que vivía ahí fue increíble. Es que está todo muy bueno, tío. Es que está todo muy bueno. De hecho, para mí, las ciudades así que menos me encantan, a lo mejor es Madrid centro-centro y Barcelona centro-centro. A mí me agobio un poco. Mira que me gusta Barcelona. Yo vivo en San Cugat, no en Barcelona centro. Tería que incluso a mí es lo que menos… Si viviese en Madrid, no me gustaría vivir en Madrid centro. Estaría un poquito Madrid, un poquito alejado. Un poquito, ¿sabes? Tampoco muy lejos. Pero vamos, que Madrid es maravilloso también. Madrid tienes de todo. Madrid es la polla. Vamos a ser sincero. Madrid es la polla. Barcelona es la polla. Es lo que hay. Barcelona a mí me da felicidad. Yo llevo ya nueve años en Barcelona, gente, viviendo. Nueve años, eh. O sea, es loco, eh. Es loco. Y me suda la polla la playa. No he ido a la playa en mi vida. A ver si tengo el clean fit, gente. A ver. La verdad que en San Cugat vivo muy bien, eh. No tengo clean fit, por nada. Voy a llamar a Sky. A ver si está. Quiero terminar el vídeo. Joder, un vídeo de Luisito Comunica. Es increíble. Yo no soy español, yo soy vasco. Y ahí está Luisito Comunica. Diciendo. Te sacrifican. Hostia. Sky. Bueno, Distín. Estoy ahí. ¿Estás? Estoy ahí a entrenar boxeo, tú. Ah, vale, vale. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Me pilla el móvil y está entrenando boxeo. Tócate los huevos, tío. A ver. La playa es got para quien le guste. Correcto. La playa para quien le guste. Yo no soy muy de playa, chavales. También porque debo estar gordo y no me debo gustar mucho. Pero no me gusta. Y encima ahora hay gente que me conoce. Ya me genera más incomodidad incluso, ¿sabes? A mí que me veas las tetillas, puedo hacerlo, ¿eh? Pero, hostia, la verdad, prefiero tomarme algo en una terraza. ¿Qué quieres que te diga? O sea, las cosas como son. Bueno, gente. Barça, Movistar, Koi. Hablando de Barcelona, de la ciudad condal. La ciudad donde ya llevo nueve años aquí viviendo, entre Barcelona y San Cugado del Vallés. Vamos a ver qué tal el día de hoy entre nuestro equipo de España, que está en una racha impresionante. Ha ganado seis de los últimos siete partidos. Y hoy nos podríamos colocar segundos de la clasificación, señores. Nos podríamos poner top dos. Ibai, la mejor gente en la andaluza, el mejor sitio para comer en el norte, para actividades de ocio Madrid y para vivir Canarias. Hostia, Correcio, le has hecho un buen resumen, la verdad. Y Canarias me ha encantado también, ¿eh? Me ha encantado. O sea, le guardo un gran cariño, la verdad. Ibai, hay un vídeo del sitio que amoníquen en el País Vasco. Tienes que verlo. Hostia puta, pero Saiko, ¿dónde estabas, hijo puta? Si lo estabas moviendo hace diez minutos. El vídeo, cabrón. No nos ha dado tiempo a terminarlo, nos quedan seis minutos. No sé cuál es el final del vídeo, pero bueno, para que conozcáis un poquito la cultura vasca, la cultura de Euskadi, todos los que sois un poquito de... Los que sois de eso, de México. Bueno, es que a Luisuito le sigue de todos los sitios, de Costa Rica, de Bolivia y tal. Lo han debido flipar. Bueno, vamos a ver. Pues deben sentir lo mismo que como cuando nosotros vemos un vídeo de un pueblo peruano. Que decimos, no estoy entendiendo nada. Y los de Perú te dicen, no, Ibai, aquí esto es así. Y yo, hostia, estoy flipando. Está Marky con Camille en top, Maxi con Nidalee en la jungla, Varus medio para Random, abonado totalmente Random a los ADC en medio. Ayer jugó Treal, ha jugado también Tristana. Le gusta también, por supuesto, Varus, que no lo había llegado a jugar, yo creo, en competitivo, aunque sí que creo que es un campeón bastante habitual de scrims. Y Shaya Leona en la botlane. Qué curioso. Shaya da de carne. Hace tiempo que no vemos a Shaya. ¿Se saben los horarios de qué? Sí. Ah, de lo de la DreamHack. Ni puta idea. Gente, nosotros en la LEC jugamos el sábado. Último partido, ocho de la tarde. Domingo, penúltimo partido. Que además, si no me equivoco, gente, el domingo no hay Eurocopa. ¿Verdad? No sé por qué, pero creo que hay descanso. Así que el domingo no hay Eurocopa y el sábado jugamos después del partido de Cristiano Ronaldo. El sábado a las seis hay un Portugal-Turquía. O sea que, bueno, el que quiera ver a Arda Guller contra Cristiano Ronaldo pues lo puede ver. Creo que el sábado solamente daremos el partido de COI porque además es el cumpleaños de Adrián Zaytor y tenemos un invitado especial en casa que es ADC Shiro. Y el domingo creo que daremos toda la LEC o gran parte de la LEC. ¿Vale? ¿Hay Copa América, Ibai? Sí, pero la Copa América es de madrugada, si no me equivoco, ¿no? O sea, no debería coincidir con la LEC. Creo que en España la Copa América empieza a las 12 de la noche o, bueno, Argentina hoy juega a las 2 de la madrugada. O sea que, bueno, ahí lo tenemos. Así que hoy empieza, de hecho, ¿no? Sí, pero el sábado y el domingo habrá Copa América, me imagino. Pero es por la noche. Salta Zaytor, el mainlaner del Barça. Se protege bien random ahora. De momento, con tranquilidad. Lluvia de cuchillas para random en medio con Varus. Maxi, que tiene información de dónde está Tiger, este jungla español, muy muy joven. La verdad que un jugador con una pinta brutal. Un Barça que ha mejorado mucho sus prestaciones del último split. Recordemos que se quedó fuera de playoff y de hecho lo hizo muy muy mal. Creo que terminaron 5-13, si no me equivoco. E incluso, si hacían muy mal splits, se podían complicar su permanencia. Porque hay ascenso y descenso en esta Superliga Española. Ayer, la verdad, que jugamos muy bien en League of Legends, hay que decirlo. Random, que tiene poco mana en medio. Yo no sé si va a vaquear. Tiene el teleport disponible. Aunque Tristano le está pusheando. Cuidado con Zaytor, que quiere buscar el tradeo. Se da la vuelta a random. Sube a nivel 5. Le va a dar con la cuque. Paliza, le ha pegado random Tiger, que le va a tirar la piedra. Le va a dar la piedra. Se va a morir random. Buen flash. Mala suerte que ha tenido random, la verdad. La ha dado con el último pixel de la puta piedra de talilla de los cojones. Yo creo que le había hecho bien random, porque no hacía falta flashear, pero es que le ha dado, finalmente. Puto lol de los cojones. La verdad que le ha dado por poquito. Mire, le quiere congelar la oleada a Rooks. Lo va a conseguir, que viene aquí el support portugués, consiguiendo congelar la oleada para que pueda recogerla random. Eso sí, ha perdido bastante vida a Rooks, así que ahora tiene que tener. Cuidado, Maxi. Cuidado, que esto es un lío. Maxi, cuidado, que esto es un lío. Maxi está muerto, ha invadido cuando no tocaba. Rooks viene, pero viene tarde. Maxi ha invadido cuando no tocaba. Le han pillado con la piña y Rooks, que se puede morir también. El invade es una liada. Rooks tiene flash disponible. Va a flashear. Flashea bien Rooks, menos mal. Uf, qué mal timing del invade. Putada, putada de las grandes. Ha querido invadir Maxi, se ha comido la piña explosiva y por si fuera poco, también ha venido Sayator con el teleport a medio. Yo creo que este invade se ha arriesgado porque si os dais cuenta, claro, Maxi cree que tiene libertad para poder invadir, pero tenemos info de que está Alistar en medio y tenemos info de que va a venir Tristana con TP. Entonces, bueno, bien jugado, por parte del Barça, la verdad. Cuidado con Random en medio. Ha gastado la ultimate, le pega un palizón tremendo. Está Random muerto, ¿no? En el dos contra uno. En su puta madre, coño. 2-0. Pero errores individuales ahora, por nuestra parte. Sabía Tiger que no tenía maná, en este caso, flash, perdón, que no tenía flash a Random. Ha sido una lástima en conseguir el uno por uno. Aquí, demasiado agresivo nuestro equipo, que de momento ha empezado perdiendo el partido. Es la putada de no tener flash con Varus, que al final eres una kill muy sencilla en medio. Estaba dominando Random en uno contra uno, pero, claro, si te mueres al final, no sirve de nada. Tiger, muy insistente en el carril central, Maxi, que seguía buscando el invade, se va a llevar el cangrejo. Y de momento tenemos desventaja. Cuidado, porque además Casante está dando la vuelta. Cuidado con esto, que está el Barça moviéndose bien. Marky está pushado en top. Cuidado, eh. Cuidado. Van a por random otra vez. Está muerto. Hostia puta. Madre mía. Vaya destrozo están haciendo en medio. No, no está haciendo nada. Le han encerrado. No, 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 no es que esté haciendo nada. Le han encerrado. ¡Ah! 3-0 en el marcador, 2-0 Tiger. Hay que tener mucho cuidado. O sea, no tiene más. Si hay carry, se puede morir. Bah. Se nos está yendo la partida, toma por culo. Nos están estompeando, pero fuerte. 4-0. Esta kill ha sido jodida, la verdad. Ha sido muy fácil hasta aquí, sinceramente. A ver qué ha pasado. Aquí le han pillado. Esta rotación de Caixante, la verdad que no venía a cuento de nada. Buen movimiento, es que le han encerrado. Bah. Ay, Dios mío de mi vida. Cago en la puta de mi puta madre. ¿Y esto qué ha pasado aquí? A ver. Level 5. Nada, ¿no? Se ha comido el combo de alista y se ha muerto. Sí, sí. No tiene más. No le sale nada a Movistarco y arriba. No le sale nada a Movistarco y abajo. Es la putada de jugar con Varus Medio. Yo creo que con Varus Medio debemos comprender la importancia de los summoners y del posicionamiento, ¿no? Me refiero, no es un campeón con el que puedas decir bueno, no tengo flash, voy a ir al cangrejo a ayudar a Nidalee. No, no. Si te mueves, estás muerto. Pero bueno, estamos ahora en una posición muy jodida. La verdad que nos han estompeado todo el early game. Sorprendente también haber muerto en bot. Creo que es una putada. Ha sido una kill muy sencilla para Caixa. Simplemente con el combo de Alistar. Buen timing, la verdad, también del combo de Alistar, porque lo ha hecho justo cuando Caixa no era level 6 todavía. Así que, en fin, ha sido... Ha estado bien jugado. Ahí está Random, es que tienes que jugar así. Tienes que respetar mucho más. Depende mucho ahora de ejecutarlo. Level 4, Alistar que no para de moverse. Y Random se pone a pushar en medio. Sí, la situación está jodida. Ahora necesitamos que el Barça cometa algún error porque la bola de nieve ahora es muy fuerte. Alistar por delante es jodido. Dragón que se va a llevar el Barça. Maxi con la lanza. 1.800 de vida. La ulti es buena. Tiger no tiene flash. Esta puede ser buena. Esta puede ser buena. ¡Buena el robo! ¡Coño! Y oscure muerto. De puta madre. Y no tiene flash Talilla. De puta madre. Bien. Vale. Bien. Buen dragón, además. Esto es muy importante. Leona level 6. Rooks muy acertado ahí con Leona. Y muy importante el flash en Talilla. Recuperamos el flash, además, en Random, que necesitamos que pueda tener flash. Eh... Es verdad que el que tiene la línea gratis entiendo que es Marky. ¿Cómo va Marky? No ha pasado nada. Bueno, se va a llevar los Kevins. No me parece preocupante, me refiero... Joder, segundo dragón de montaña. Qué tocada de polla. Ahora el alma va a ser tecnoquímica de mierda. Bien jugado aquí, eh. Tiger ha tanqueado muchísimo dragón. Dragón gesteca hace mucho daño. Muy buena llamarada solar. Muy buena hoja del zenith. Y encerrado oscure. Oscure mal de nivel, eh. Cuidadito. Level 4. Se ha movido mucho. Rooks que ya estaba al 6. Sí que es verdad que oscure creo que estaba un minion de subir al level 5. Pero bueno, bien, eh. Bien, bien. Importante que Rooks tenga esa ventaja de experiencia. Rándome en medio que va a recuperar el flash. Importante. Si es que él no iba mal, en el uno contra uno. Pero claro, Varus sin flash, pues ya sabemos lo que es. Podemos jugar en bot algo ahora. Tenemos summoners en bot. Tenemos ulti de leona que vamos a recuperar. Maxi pierde por 600 de oro. Es que Tiger se ha puesto 2-0 en la partida. La madre que me parió. Bueno, venga, va, 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 va. Está bien, está bien. Hay una jugada positiva ahí. Algo es algo. Importante llevarse el dragón, sin duda, para parar el alma. Que el alma tiene pinta de que puede ser mala. Mala de cojones. Marky, por favor, farmea tranquilamente. Vas a ser importante. No podemos… Hoy no es día de liada, eh. Esta puede ser buena. Esta puede ser buena, Rooksie. Esta puede ser buena, Rooksie. No, no lo vemos claro. ¿Queremos hacer engage? Es level 5, Alistar. Es bastante mierdecita, eh. ¿No podemos hacer nada? Qué lástima. Tenemos miedo de la rotación de Talilla. Ay, qué lástima. No podemos jugar aquí, Rooks, esto de ninguna manera. Qué putada, eh. No lo vemos claro. Está Talilla y se mueve Sayator. Vale, cuidado, entonces. Sabemos que se mueve Tristana. Por favor, pinguealo. Llévate el sapo. Perfecto, se lleva el sapo. Muy bien de nivel, eh. Maxi, hay que decirlo. El level 8. Vale. Sayator se ha movido. Random lo sabe. Ha vuelto a línea. Pinguealo. Avísalo. Perfecto. Y vamos a pushear bot tranquilamente. Por favor, Marky, no la líes en top. Es muy importante. Vale, me gusta lo que veo. Te vas, por favor. Te vas, por favor, Random. Bien. Hostia, con dos pedazos de cojones y con la polla gorda. Por favor, llega Maxi. Dale a la lanza. Toma. Hostia. Jódete una barbaridad. Jódete mucho, tío. Jódete mucho, tío. Qué buena, Random. Y no has flasheado. Pushe a medio. Qué bueno. Sacamos placa. Qué buena. Sí, señor. Muy bien, Random. Ahora esquivando todo sin gastar flash. De puta madre, eh. Muy bien, Maxi, ahora. Maxi, roba, roba. Roba lo que puedas. No te vas, Mark, en top, por favor. Te va a llevar con el órdago, lo sabes. Espera la oleada, tío. Por favor. Putada, sí, ola. Kill dos contra dos en bot. Esa sí que no ha tenido sentido. Nos hemos agarrado bien a la partida, eh. La hemos estabilizado mucho. La hemos estabilizado mucho. Bien. Bien jugado aquí. Sí, señor. Bien jugado. Y aquí, además, Random está vivo 100%. Porque aquí hubiera flasheado y ya está. Esto está bien jugado. Pero bueno, si ya no flasheas es increíble. Pero muy bien, Maxi. Qué bueno es con Nidalí, Maxi. Sí, señor. Perfecto. Cuidado, Marky, por favor. ¿Sabes qué te va a llevar? ¿Sabes qué te va a llevar? ¿Sabes qué te va a llevar? Buen ultimato un geste. Lo has hecho bien, chaval. Estás muerto. Estas rotaciones no las podemos comer tan fáciles. Es que estaba claro. Encima tenías teleport para volver. Qué putada de rotación. Ay. Buena, Ruxi. Qué buena, Ruxi. Qué listo eres. Te las sabes todas. Bien jugado por tu parte. Bien, cuidado. Ahora te comes el combo. Madre de Dios. ¿Alguien puede ayudar a Random? Bueno. Bien hecho por parte de Ruxi. Cortando la rotación, pero no hay ningún tipo de follow up. Cuidado, Random. Tienes el flash disponible. Que se han llevado el este. Bueno. Ah. Qué putada. Lo de top. Es que esas rotaciones son muy evidentes, tío. Cuando está Tristana en el equipo. Y aparte tenemos teleport. Marky puede retroceder perfectamente y jugarlo después. ¿Podemos hacer engage de alguna manera aquí? No, ¿no? ¿Podemos hacer engage aquí de alguna manera? No podemos hacer nada, ¿no? Mierda. No me jodas. Joder, tío. Buena ulti de Random. Buena Q de... ¡Ah! Joder, que no des eso. ¡Qué fake! Dios. ¡Oh, qué fake! Este juego de mierda, chaval. Joder, pero no ha podido escapar finalmente. No me gusta, tío, ser reactivos, en verdad. Me gusta mucho más iniciar que esperar al combo de Alistar, tío. Pero bueno. Shikarri está en un momento muy malo ahora mismo, la verdad. O sea, con preferencia. Sin el primer ítem. Hay que tener cuidado. No vamos a hacer cambio de líneas. Esto va a caer. Shikarri 2-0. Tiene shutdown. Shikarri en medio. Shikarri tiene que vaquear por el primer ítem. No va mal, de hecho. Pero ahora mismo Shaya aporta muy poquito. Brooks no tiene flash. Qué putada. Putada, eh. No me gusta comernos el combo de Alistar, tío. Nos complica todo. Hay que ser un poquito más proactivos. ¿Qué es esto? ¿A qué viene esta mierda ahora? ¿Perdona? Random no tiene ulti. Nada, muy difícil, ¿no? Buena Q. Vale. ¿Y en bot qué tenemos? Camille contra... Dragón gratis, ¿no? Vale. Dragón por heraldo. Alma infernal. De puta madre. Bien. De puta madre. Heraldo. Heraldo que es jodido, la verdad. Está bastante por delante en el marcador de oro, eh. A ver. Camille se queda con Casante. Tenemos el dragón. Bueno, por dragones no será, evidentemente. Va a intentar tirar Tristana top. Maxi no sé dónde vas a ir a cubrir. A ver. No sé si van a querer diviar a ellos en algún sitio. Han reseteado, alistar en base. Talía también. Vale. Y Random puede farmear esto sin demasiados problemas. Perfecto. Vale, 1000 de oro por delante, Tristana. Bueno, sería importante pillar la kill en Tristana, sin duda. Serían 450 de oro, yo creo, lo que da Sayator. Podemos recogerlo al lado de medio. Vale, tiene el kraken terminado ya... Eh... ¿Podemos pelear esto? Maxi está en el otro lado. Ay, Dios mío, has fallado la lanza. ¡Ay, qué buena ulti! ¡Ay, qué buena ulti! ¡Por favor, vamos a por Tiger! No lo vemos claro. Shikari está en la mierda. ¿What? Ah, no. Esto es malo. No, ahora viene Sayator. Esto es una mierda. No. No, esto es una mierda. No. Ah, qué putada. Va a ganar tiempo, al menos. Ha fallado la lanza. Ah, mierda. Y ahí es tan apuros, aunque parece ser que va a poder tratar de sobrevivir. Ah, mierda. Era buena, pero... Y le van a pillar encima. Qué pesao, tío. Qué pesao. Qué pesao. Está muerto. Maxi, que quiere llevarse la kill, aunque sé antes. Vamos a ver si lo puede conseguir. Aparece rápidamente. Légolas, llega el pulver y tal la kill es para Kaisal. Ay. Y Torre de Bot. Ah, nos han roto la partida. A ver... ...en esa pelea en el Río Inferior, que ha iniciado el propio Rooks. La verdad, no he entendido muy bien que quería buscar aquí. A ver, la iniciación sobre Tiger es muy buena, pero... ...precisamente, el testarrafo de oscuriafe, que el ultimé de Camila... Pero no matamos a Tiger. No. Porque si hubiera dado, tal vez Maxi hubiera sacado la kill. Sí, no. Hemos tardado mucho en matar a Tiger. No. Y es que aparte, Seikarri no está pudiendo jugar. Es que ha perdido el tradeo contra Kaisal y está... Es que no tenemos a Saya en la partida. El que hacía que Maxi se... ¡Aaaaaaah! ...ni suicidarse, ni hacer nada que no fuera... Se ha quedado Kaisal. Hemos perdido el 4 contra 4. Ah, el Focus parecía bueno sobre Tiger, pero es que Tiger no ha muerto. No, te va a chasear. Qué pesado, tío. Dios mío, de mi vida. A ver... Bueno, vale. Menos mal. Ah, qué putada. 2.400 dólares por delante, Tristana. Es infumable. Hay que matar a Tristana. O sea, da igual. Prefiero todo lo que nos ha matado a Tristana es perder. ...azulón y que van a tratar de revertir. Aunque yo, sinceramente, Champi, no sé cómo lo van a lograr. A ver... ...6 kills de diferencia en este minuto, 17 y medio. A ver... Vamos a rotar a Bot. Es que hablábamos justo de ese momento... Es muy difícil. Hay que cazar a Tristana como sea ahora. Nivel 8. 4-0. No tiene nada. No le vas a dar. Buena, está muerto. Qué buena cazada. Buena. Kill para Maxi. Bueno, algo es algo. Flashy, ulti... Bueno, está bien. A ver, todo lo que... Qué plástima que no sea un poquito más tarde esta cazada. Torre de top que han tirado. ¿Y quién mandamos a top, chavales? ¿Hay alguien en top? Barrandome a recoger la oleada. Sí. Y Marky no estaba. Bueno. Buena cazada. Bien. Bueno. Vamos a ver. Vale, random va para arriba. Tiene el teleport. Y Marky bot. Vale. Buena cazada. Qué lástima que Rooks tenga que flashear porque no lo ha dado con la llamarada solar de pleno de milagro. Pero bueno, flash y se ha muerto. Me gusta. Cuidado, Maxi, eh. Cuidado, Maxi, que Oscuri ahora quiere... Quiere sacar todo de gratis. Vale, random se va para arriba. Es level 11. Ha recogido la oleada. Creo que hemos perdido algún minion. Rooks, no tienes flash. Van a ir a por ti. Estás muerto, ¿no? Teleport, está muerto, ¿no? No tiene flash y lo saben. Qué putada. Rooks, ¿alguien le puede ayudar? Está muerto. Leona sin flash es gratis. Ahora, ¿le vamos a liar el resto? No, no, ¿no? Y Heraldo. Vale. Qué cagada. Bueno, 20 segundos. No va a llegar al dragón. Lo vamos a tener que regalar. El de Heraldo es bueno. El pasado va a sacar el dragón. Para mí esto es casi sentencia de muerte para el club madrileño. A ver. Y espérate que nos saquen otra torreta. Esto que podría ser... Podemos pelear aquí. Van a tirar las dos torretas. Quieren cazar aquí. Hostia, se lo ha comido random todo. Se va a acabar muriendo. Tiene el Zonias. Ya ha terminado el otro. Tiene el brazalete de la buscadora ya. Oye, macho. Ah, qué cagada. Esa cazada ha sido muy dura, la verdad. Esa cazada, Rooks. Nos acaba de romper medio partido, la verdad. Ha sido dragón y dos torres de medio. Torre para Marky en top. Eh... A ver... El buff azul... Bueno, da igual. No lo vamos a llevar. Qué cagada fuerte ahí, la verdad. Esa cazada nos ha costado mucha partida porque al no tener a León hemos perdido dos torres de medio. A ver esta cazada. ¿Cómo ha sido? Ha sido rara, la verdad, porque... Bueno, ha sido sin ton ni son. Es que el Leona no tiene flash y si no tiene cobertura, está muerto Rooks. O sea, simplemente lo han matado a... A cabezazos. Teleport también ha llegado. Marky estaba por la zona. Estaba Shikari. Ha habido Teleport de random. Creo que podemos haber reaccionado incluso, pero era una pelea muy mala. Sí. ¡Buah! Y ha tirado TP arriba a Marky, entonces. Hostia, ha tirado TP arriba a Marky. Y este tiene el brazalete de la buscadora. Ya ha terminado. Marky se ha ido de medio porque ha dicho que como va a caer la torre, tiro yo top. Bueno, 6.000 de oro por detrás. ¡Oh, Dios mío! Son dos composiciones que la que se ponga por delante va a presionar tanto en el mapa que la única opción que tiene para con Valquería es que tú cometas un... ¡Oh, 3.000 de oro! Bueno, eso está siendo un destrozo. Ha sido raro como hemos jugado esto. Además, justo han puesto el heraldo en medio y Marky se ha ido a top con el TP. No me ha gustado mucho ese TP. Entiendo que lo hace porque dice como nos van a tirar en medio, yo saco algo arriba ya, pero hostia, nos has dejado con tres tíos en medio. Y se ha quedado random defendiendo esto. Ha sido bastante jodido la jugada. No sé cómo podemos ganar esto. Shaya está bastante fuera también. A ver... 3-7. No, todavía 3-7 no lo tiene. No ha terminado el tercero. A ver... No, es que va 4-0. Es que lleva una fedeada. Necesitamos más impacto en Camille, de alguna manera. O sea, está siendo... Está pasando muy desapercibido Marky ahora mismo con Camille. No sé cómo podemos tener impacto. Es que es muy difícil ahora con esta set-up. O sea... Tenemos Leona. Leona es muy predecible cuando va por detrás. Son 6.500 de oro. Es muy difícil. Nos han hecho demasiado boquete, tíos. Demasiado, demasiado boquete. No tenemos front line, no. Sí, no sé. Es que nuestra set-up por detrás no es muy buena, la verdad. O sea, tener a Varus tan por detrás, ni Dalí, Leona, es bastante malo esta set-up por detrás. Luego mira que tenemos buen escalado también. Tres ítems de Shaya, Camille y tal. Pero ellos escalan mejor que tú, incluso. Mira, estas cazaditas. A ver estas cositas. Bueno, Flash, ultimátum, geste. Buah, vaya fumada. Nos acabamos de pegar. Estamos todos muertos. Ah. Bueno, tenía algo de sentido, pero nada, no. Uy, 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 uy. Apaga. Cierra, cierra hoy la persiana. Hemos intentado esta cazada. Ha sido una cazada rara, además. No, no, no. No, no, no. Esto hoy es día… Esto, esto… Estas cascañitas. Sé que estamos intentando ganar contra una set-up que escala mejor que nosotros, perdiendo por 7000 de oro. Ha flasheado Rooks, lo ha intentao… Pero es que no está random. Es que no está random en la pelea esta… Hoy no es, hoy no es, hoy no es, hoy no es. Porque han cazado también de nuevas tantas. Y no entiendo nada. Cazad el equipo… Nada, cazad random. Que han cazad random, mellados. Está uno contra cuatro. ¿Qué van a cazar? Nada, nada, nada. Déjate, eh. Luisito comunica. Nada, nada, nada. Nada, nada. Ha sido una jugada esta horrible, horrible a todos los niveles. Ha sido loco, ¿eh? Esto cómo lo hemos jugado. Luego ya Rooks lo ha intentado, porque lo tiene que intentar a la desesperada. Pero yo os diría que el partido está perdido desde el tercer dragón que se ha hecho el Barça. Desde el dragón infernal que se han hecho ellos en esa jugada, creo que el partido estaba perdido. Es que no tenemos setup para ir perdiendo. No tenemos buen escalado, la verdad. O sea, con la desventaja que hay en medio y con Nidalee Leona en el equipo, no puedes jugar esto de ninguna manera. Bueno, pues nada. Estamos todos los retos peleando de desventaja. A ver, esta cazada ha sido creativa, en plan, ¿no? La típica de… Bueno, le hemos cortado el back. Ulti… Joder, no estamos dando las lanzas. Bueno, algo es algo. Teleport, ¿podemos salvarnos? Llega White Knight, pero no tenemos daño. Oh, sí, ¿tenemos daño? Tiene la E. Bueno, esto es bastante mierda por parte del Barça. Va a sobrevivir, en serio. Bien, ¿podemos tirar la torre? No, ¿no? Joder, van a llegar todos a la rotación. Qué putísimo coñazo. Yo en la puerta de los cojones, Dios mío, de mi vida, tío. Puto coñazo, tío. Sin tener un puto duro, tío. Vete a fichar a… Víctor Roque, tío. Qué coñazo. Están en todos los putos sitios de bot. Qué puta locura es esta. A ver, está tirando top. A ver, Rooks, ulti. Llega Rando. Buena. ¡Qué throw ha pegado el Barça! ¡Madre de Dios! ¡Qué pedazo de throw! Está Tristán arriba, va a tirar de inhibidor. Bueno, algo es algo. Madre mía, tío. El Barça estaban todos en bot otra vez. Bueno, es un throw entre comillas. También te digo, porque van a ganar igual, pero ha sido bastante liada. No sé si podemos tirar la torre de bot, de hecho. Esta cazada más o menos era original, pero ha sido una cazada que no tenía ningún tipo de sentido, porque la hemos hecho sin tener visión de nadie. Es decir, nos hemos escondido en la hierba y hemos dicho vamos a por Tristán, que hay ultimátum gesteck. Ya, pero es que está todo el Barça. Solo lo hemos hecho sin ningún tipo de control de visión. Aquí lo que hace Rooks me parece que está bien, porque en desventaja tenemos que jugar agresivos para defender el Nashor, pero ya aquí está totalmente perdido esto. O sea, esto ya es, eh... Esto, ¿no? Un poquito perdido. Si el carry lo intenta, lo hace bastante bien. No puede hacer nada, uno contra cuatro. ¿Hemos tirado bot? No, no hemos tirado bot. Bueno, han perdido todos el Nashor, algo es algo. Dos dragones infernales, tocada de polla. ¡Uy! ¡Los hemos hecho dragón nosotros! ¡Qué grandes! Y los de ese bufo azul, por favor. Y los de ese bufo azul. Estamos en un dragón del alma infernal. Tócate la polla. Tienen uno el bufo del Nashor. Me cago en su puta madre. Van a pushear con este bufo de Nashor de los cojones. Punto de alma. El tema es que no sé si vamos a aguantar. ¿Podemos aguantar? Hombre, si no la liamos, sí, ¿no? No creo que acaben con este Nashor. Va a iniciar a listar y van a intentar divear. Sería bastante putada. ¿Podemos limpiar esta oleada, por favor? Teleporta a medio. No, por favor, no la liemos ahora. Por favor, limpiar la oleada. ¡Qué buena ulti! ¡Qué buena ulti! ¿Podemos hacer algo? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No iniciemos ahora, por favor! ¡Por favor, no! Le da al WK. Paisa, cédelo, 30 segundos. ¡No! ¡No me jodas! Van a intentar acabar. ¡Legolas está muy tocado! Se tienen que ir, ¿no? Con Legolas están tocados. ¿Van a intentar acabar o qué? ¡Ay, qué putada! Era buena cazada. ¿Verdad? Esa cazada sobre Legolas no era mala, tío. Estaba totalmente muerto. Bueno, inhibidor. 10.000 de oro arriba. Aquí estamos intentando pensar que podemos ganar esto con déficit de 10.000 de oro. ... en el marcador, más de dobles dígitos a favor del equipo... ¡Ah! ... y los culés que quieren certificar su séptima victoria frente a un rival directo que encima lo dejaría, como decimos, por detrás... A ver... ...cuánto... Bueno, ya no hay objetivos. ... al propio duelo directo, ¿no? Porque recordamos que el Barça ganó en la ida... Aquí es una putada, porque todos han perdido el Nashor menos uno. A ver... Hostia, se podía haber muerto Legolas. ¿No ha sido buena ulti de Leona? ¿No hay ningún tipo de follow-up aquí? Ay, Dios mío. No está Camille. Está limpiando medio. Qué desgracia. Si aquí llega a estar Camille, esto Legolas explota, pero de una hostia. ¡Ah, qué lástima! Estaba Mark en medio, no tiene culpa. Estaba limpiando medio. Bueno, no hay objetivos en la partida. Hasta el Nashor, dos minutos y medio. O sea, que es déficit de 10.000 de oro y no creo que escalemos mejor ni mucho menos, la verdad. Ni muchísimo menos, pero bueno. Sobre todo porque Tristanate saca 5.000 de oro, pero bueno. Son dos ítems. A ver. Es que esto es muy difícil de ganar. ¿Cazadas? ¿Alguna cazada puede haber? Legolas la tiene, Saboners. Vaya shutdown tiene Sayator. Sayator da 1.000 de oro. No tiene tres ítems tampoco. ¿Tercero inhibidor van a tirar? Este hay que defenderlo, chavales, como sea. Tenemos limpieza de oleadas, ¿no? La verdad es que si el carry pega poquito, está intentando ir al tercer ítem. El alma infernal no creo que nos dé la victoria tampoco, ni mucho menos, pero hombre, obviamente se nota. A ver, marque al final escala, me refiero a Escamil. Estás yendo a por el carry de oro de Estera, que vas a tener tres ítems. Yo qué sé. Uy, por favor, no es como una iniciación de alestar de mierda, ¿eh? Por favor, lo pido, ¿eh? No perdamos modo cutre, no perdamos con un puto subnormal de una vaca ahí tirando goma 4. Por favor, lo pido, por favor, ¿eh? Sería duro. Ahí viene. De verdad, es la típica. Qué pesadilla. Estaba claro. Se muere la puta vaca de los cojones, uno por uno. Cuidado, Marky. Oh, madre mía, lo que pega Tristana. Salta Sayator. Hostia, puta, lo que pega Tristana. Madre de Dios. Es que estamos 10.000 doros por detrás. Bueno. Por lo menos... ¡Qué buena! ¡Qué buena, Marky! Bueno, algo es algo. ¡Qué buena, si hay carry! Ni tan mal. Ah, pues mata a todos. Qué lástima. ¡Ah, le matan la fuente! Bueno, Gigi. Cuadrape. Cuadruple. Bueno, Gigi es gente... La séptima victoria del Barça. Ni tan mal, la verdad, el final del partido. Poco a poco. Bueno, no me han pasado ni el cleanfit. Esto ya cada día es bastante triste. A la Superliga, chavales, no le hace caso ni... No le hace caso ya ni... Ni los del cleanfit le hacen caso, eh. Bueno, hemos perdido, gente. Gigi es lo que hay. Eh... No pasa nada. Veníamos en una muy buena racha, derrota. Mal partido en general, eh. Las cosas como son. Hemos cedido, 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 sin parar. O bueno, hay que mejorar. No queda mucho. Bastante, bastante mal partido. Las cosas como son. Eh... No sé cuántas kills hemos cedido. Sin parar. Sin parar de pelear. 6-4. Bueno, a seguir. La verdad, no tienen mucho... No tienen mucho más. Lo bueno es que estamos en una buena posición para llegar...